Música Éramos tres en algo de dos Y yo creyendo que no No sé quién fue, quién manchó tu corazón Me quedé esperando tu perdón Aunque sea frágil si es contigo Sé que te he fallado y hoy lo admito Pido perdón, lo siento mi amor Solo te pido tu corazón No sé qué pasó Pero en Cristo ya se murió No sé qué pasó Pero en Cristo ya se murió Éramos tres en algo de dos Y yo creyendo que no Éramos tres en algo de dos Y yo cayendo en mi error Para todo cambio desde que te fuiste Y es que los días son mucho más grises Ando curando las heridas que un día tú me hiciste Pensando en ti mientras tú otra vez viste Me preguntó si en mí pensaste No sé qué hacer Te debo una explicación Te debo una explicación Y solo escucha tu corazón Para todo cambio desde que te debo una explicación Y es que los días son mucho más grises Ando curando las heridas que un día tú me hiciste No sé qué hacer No sé qué pasó No sé qué pasó Pero en Cristo ya se murió No sé qué pasó Pero en Cristo ya se murió No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Gracias por ver el video.